Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Farijevzen, que tiene 7 meses de embarazo, está viviendo la pesadilla de su vida. Se viene una dura pelea. Las historias de Burek Ozzivit son alucinantes. Farijevzen, quien regresó a las pantallas después de años con la serie Alparslan Great Seljuk, pero dejó la serie cuando supo que estaba embarazada, vive actualmente la pesadilla de su vida. El silencio de Farijevzen, que tiene claro que entrará en una lucha muy dura, se ha roto. Estas declaraciones de Burek Ozzivit mancharon oficialmente los sesos con sangre. Farijevzen, quien se tomó un largo descanso de las pantallas después del nacimiento de Karan, le mostró fotos embarazadas de su cuenta de redes sociales. La pareja de Farijevzen y Burek Ozzivit, que se fue de vacaciones en barco durante dos meses después de la noticia del bebé, publicó esas fotos en las redes sociales. Aunque se sabía que todo iba bien en su matrimonio, las tramas que venían eran vertiginosas. La pareja de Burek Ozzivit y Farijevzen, quienes afirmaron que acababan de recibir la noticia del bebé, demostraron una vez más su amor. Ozzivit Noticias para niños, nos acabamos de enterar, estamos increíblemente emocionados. Estamos muy felices. Es tan nuevo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de decírselo a Karan. Como pueden ver, realmente me perdí, tomé un camino cerrado, dijo. Indiferente. Aunque se sabe que la exitosa actriz Farijevzen tuvo un embarazo saludable, las fotos de Burek Ozzivit, por otro lado, hicieron sangrar a sus fanáticos. Burek Ozzivit viajó recientemente al extranjero y recibió gran atención de las mujeres. Ante esto, Farijevzen compartió las mismas imágenes con su esposo y dijo, es mío. Burek Ozzivit, que recientemente se fue a Qatar, tuvo problemas por la cantidad de seguidores. Farijevzen, quien comentó uno tras otro, se volverá loca cuando vea esta situación. Se pensó que Farijevzen, quien estaba embarazada de siete meses, podría haber estado celosa en estas fotos. Se sabe que Burek Ozzivit y Farijevzen permanecieron en silencio sobre este tema. No pudieron escapar y se enamoraron perdidamente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.